¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Stix, Master of Shadows. Y continuamos con estos pedazos de lagazos. Continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, donde entramos aquí a la embajada. Y ahora hay que escapar o entrar en la biblioteca, ¿eh? No sé yo. Vale, cámara codazada 7. ¿Qué hay ahí? ¿Tesoritos? Oh, está cerrado. Vale, hay que entrar por aquí. Talwe. Vale, tengo un cuchillito. ¿Puedo...? Si se pone... ¡Fuera! ¿Y tú? ¿Cómo eres, idiota? O muy ineficiente, al menos. No has visto nada. ¿Queda alguien? Silencio repentino, la misión. Ah, pero no puedo entrar. ¿Está cerrado? ¡Uh, dos tíos! Dos son muchos. ¿Qué dices? ¡Ni lo he visto, tío! ¡Ni lo he visto! ¿Cómo podía saber que ese tío estaba ahí, macho? ¿Cómo podía saberlo, que ese tío estaba ahí? No, el 4. Yo creo que ese es invisible. No, 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 no. Se ha matado. Hay que hacerlo con el clon. Hay que hacerlo con el clon, ¿verdad? Ostras, para eso habrá que matar a ese agente. Vale, vale, vamos a hacerlo igualmente, ¿eh? Vale, pues hay que hacerlo con el clon. Vale, por aquí, ¿no? Por aquí. Vale, o sea, el clon activa y luego activas tú. No, no me estás viendo, no me estás viendo. No hay nadie más, nadie más, nadie más. Vale, hay alguien por aquí. ¿No? Sí, vale, vale, hay un pavo aquí. Pues éste no tiene armas. Creo. Es... ¡Mandown! ¡Mandown! ¡Pah! Hasta luego. Tú muere, muere, muere. Ahí está, esa es. Vale, venga, clon. Es tu momento. Es Vodafone. No te caigas. Y éste es lagazos. Son normales. Vale, no hay nadie, puedes correr. Tú, tío. Hay mucho lag, ¿eh? Me resulta raro. Vale. Vale. Vale, volvemos con sticks y sticks activa. ¡Perfecto! Me cago en tal. Tan solo hemos tenido que matar a todo el mundo. No me digan más, no era nada súper bueno. Era solamente un... Para conseguir eso y ya está. Vale. No me he hecho mucho daño. No pasa nada. Que había que entrar aquí, ¿no? En la cámara codazada para algo. Vale, me lo veo ahora. Y éste también. Y tú destruyete. Dame tu ambar. Puta. Y el tío le voy a matar. ¡Jo, tío! Había otro. Es que no sé nunca cuántos guardias hay. Vale, tengo que ser más... Precavido. Pero, tío. No sé. Y estos lagazos, tío. Porque es un mapa enorme. Vale, lo entendería. Por arriba. Por arriba. Por arriba. No. Nada. Está aquí, ¿verdad? A mi lado, maldita sea. A mi maldito lado. Y ni lo he visto ni he podido matarlo. Hombre. No fastidies. Muere. Horario es el dirigible. Perfecto. Pero antes vamos a soltar la basura esa. Que la he visto ahí. No vamos a matar a nadie, ¿no? No. No, no parece. Pero no bueno. A lo mejor distraemos. No me han visto. No me han visto. No me han visto. No has visto nada. ¿Tú qué vas a ver? Vale. Hay un tío. Vale. Que viene. No fue nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que... Tío. Si vienen hacia mi no puedo hacer nada. Vale. Pues nada. No quería... No quería tener que llegar a esto, tío. Al menos contigo. Al menos de momento. Porque pillé una daga. ¿En serio? No me habías... No me habías visto ya. Ah, podría haber subido por ahí, ¿no? Es que... Está todo lleno de zonas para que no... Está todo hecho para que no tengas que matar a nadie. Si sabes cómo, no tienes que matar a nadie. Ni te tienen que ver. Pero tienes que saber hacerlo. Y yo no sé hacerlo. Vamos a seguir por arriba, que por arriba tenemos la ventaja. Cuando tenga la habilidad... De matar a alguien desde la altura. Porque tiene que venir muy bien. Vale. Vale. Poco a poco, poco a poco. Primero este, primero este. Vale, 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 vale. Ahora, aquel, ahora aquel. Vale, aquel. No, jope. Pero agáchate, loco. Espérate. ¡Jo, tío! ¿En serio se ha ido a girar en ese momento? ¿Te parece justo? Es que se gira en ese momento. ¿Cómo voy a saber que va a girarse? Eso no puedo saberlo de ningún modo. No sé si aquí me están viendo, ¿no? No sé dónde estoy. Estoy fuera, ¿verdad? Y si no me ves por un bug. Me ha sacado. ¡Oh, tío! ¡Esto es para mí! ¡Jo, tío! ¡No puedo! No me puede golpear. Vale. ¡Jo, tío! Para coger esto, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué dices? Vamos. ¿Qué fue eso de nuevo? Empezamos bien. Tengo que pillarme la de matar desde la esquina y matarla desde... Pero es que, tío, si se giran cuando yo no puedo saber que se van a girar. No podía saber que ese tío iba a girar la cabeza en ese mismo instante. Eso no podía saberlo. ¿Cómo iba a saberlo? Vale, es por abajo, ¿no? ¿Me puedo dejar caer de algún modo guapo? ¿O tengo que saltar como un lobo? Hay que dejarse caer por estas cosas, ¿no? No me queda ninguna daga ni nada. ¡Hombre, que un cuchillo! Fuera. Estos dos, la verdad, es que me dan igual, ¿eh? ¡No! ¿No me ha agarrado a nada? ¿En serio? ¿En serio no te has agarrado a nada? ¡Jope, macho! Hay alguien muy idiota en esta casa, ¿eh? Y ese de aquí soy yo. En esta habitación en la que estoy grabando hay alguien muy idiota. Y este soy yo. ¡Madre mía! Longest game ever player. No hay boss, ¿verdad? Boss final no habrá. ¿Dónde estoy? ¡No! 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 ¡Muere, hombre! La fastías a tu puta madre. Eso para soltar... ¡Ay! ¿Para soltar la pedazo de lámpara? No, pero está agarrada... Está agarrada aquí, ¿no? Pues mira, os la gozáis. Lo he desbloqueado. Cuidado abajo. ¿Por romper esa o por romper tantas en general? ¡Ah! ¿Vida? ¡Vida! Quien busca, encuentra. Vale. Un dinero... Cuatro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, para ir para arriba, ¿no? Vale, no ha servido nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, el cuchillito... Lo usamos en el guardia. Pero por aquí... Bajar es complicado, ¿eh? Es que me da todo el miedo, tío. Si no me agarro, ¿qué? Me agarro, ¿no? Vale, sí, me agarro. Dime... Que no me van a ver. Dime... Sí, tío, me ven. Espérate, 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 espérate. Solo quiero matar a ese. Sí. Ya está. Esto no me da igual. ¿Ahora? ¡No, no, 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 no. Odio este juego. Lo odio ya. Ya, no necesito jugar más. Lo odio más que los puzzles de Darksiders, ¿sabes? No necesito jugar más. Ya está, se acabó. Puedo cerrarlo. Ya está. Sigilo, imposible. Ya está, fuera. Se acabó la serie. Voy a empezar a jugar al Barbie... Barbie diseñadora de Barbie. Uno de los juegos de vestir a las chicas. Voy a empezar ya. Ya, mañana episodio de Barbie. Ya está. ¡Ay! ¿Por qué no puede terminar el juego y cargar directamente? Ya está, tío. Muere. Como un cerdo, hombre. La lámpara ya está rota, pero bueno, vamos aún así. Si es que vas lento, el juego te está incitando a que vayas lento. No dan posición de correr. Pero... ¡Ay! Espérate. Aquí me voy a morir. Poción... ¡Ah, vale! Es que antes me he tomado... ¡Ah, vale! Es un frasco de gambar. Colega, eso es una poción de vida, eh. A mí no me fastidies. Como resaltan que se oigan tus pasos, eh. Cuando no... Parece que este es el único camino que hay para llegar aquí. O sea que... Mira, chicos, calmaditos, eh. Al menos a uno lo tengo que matar con sigilo. Si no, el otro vendrá y me dará un martillazo. Eso está claro. Vale, espérate. Vamos a hacerlo poco a poco. ¿Cómo? Ah, vale. Han visto el mismo cuerpo, vale. Y los vuelve a alertar. Vale. Todo el mundo ha visto ese... ¿Ya? ¿Vais a llamar al rey a que venga a ver el cuerpo? Yo me puedo quedar aquí mucho rato agazapao, eh. Si no me da lagazos... Mira. ¡Oh, bien! Vivo los FPS. Llaman a alguien más que me... Chicos, vea el cuerpo, vea. Hostia, ¿dónde el cuerpo? Ah, ahora esta gente va a estar rondando por aquí. Bien. Bien. No, bien. He buscado otro camino. A lo mejor por aquí. ¿Y esto? Vale. 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 Pues está interesante. A ver. Clon. 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 No te mueres, ¿no? Si te caes. Vale. No. Vamos a llamar un poco su atención. A ver si me siguen. El problema es que me van a matar de un... De un cuchillazo, entonces... A ver cómo está el panorama. Ah, esta es la lámpara que ha caído. Vale, bien. Estaba bien tirarla. ¿Puedo abrir la puerta? Solo tu creador puede abrirla. Vale, eso hay que llegar hasta aquí. Vale, voy a apagar en torchas. Fue lo único que puedo hacer. La volverán a encender. Hola. ¡Colega! Ahora viene la hora, la verdad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo... ¿Cómo hacemos esto? ¡Uff! ¡Cuánta gente, tío! Eso es mucha gente. A ver, giraos. Quiero matar al esbirro. No. El esbirro viene. Que os gire... Troncón, que os giréis. Que no vengáis. Ahí vienen. Vale, aquí... En principio aquí no deberían matarme, eh. No deberían verme. Vale, aquí no me veían. Aquí no me veían. Vale. 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 vale 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 Cuatro Me estoy quedando sin nada, eh Sin ámbar, sin... Sin nada Vale, ese de allí Da un poco de igual Aquí hay mucha gente, tío Esto está lleno Vamos a intentarlo, va A ver Curación Vale, se oye uno allí, a lo lejos Pero, bueno Vale, hay uno durmiendo Vale, hay uno barriendo Hay dos cadáveres que nadie se ha molestado en quitar Y hay... ¿Todo bien? Sí, capitán La silla, la silla Lo mismo la tiro Vale, aquí abajo Hay uno ahí, ¿no? Vale, ojo Vale, ojo, 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 ojo Vale, ojo Ojo Vale, vale, vale Uf, que tenso Estoy muy tenso, eh Vale A ver, vermela Vale, ya está Vale, vale El criado de allí Hay copasitos, tío Eh, un oro Vale, vale, vale Hostia, que había un tío aquí ¿Cuántos criados hay? Vale, está bajando Bueno, si está bajando Lo mismo podemos hacer aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Solo hay que llegar Solo hay que llegar Solo hay que llegar Vale, hay que llegar A abrirla, hay que llegar A abrirla No me ves No me ves No me ve No, no me ve No me ve Oh, oh, oh Llave de paso Dejar la zona Sí, lo conseguimos Lo dejamos aquí Ah Puedes hacer que tus clones Exploten como bombas de humo Los enemigos atrapados En un humo quedan cegados Y los demás no podrán ver A través de la nube Tío, los clones hacen Un montón de cosas A mí no me da tiempo Hacer más cosas Yo les hago ir corriendo Y lo matan Apagan una entorcha Que luego vuelve a encender Y yo no le doy más uso Al clon ¿Qué más uso le das al clon tú? Vale, lo vamos a dejar aquí Guardo Y lo dejamos aquí ¿Arcinos? ¿Arcinos? The fucking Que es un pasillo grande Y ya está Ballesteros Los malditos ballesteros Son un verdadero fastidio Es imposible escapar de ellos Mientras se tienen a vista Y si te Les dejas Te convierten en un alfiletero Por muy arriba que estés Si es posible No dejes que te Ah, que no te detecten Tal cual Ah, muy bien Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Un saludo a todos Y nos veremos En la próxima De sticks Master of shadow ¿Hay algo aquí? No Adiós Adiós Adiós